Mi nombre es Nicolai de Arrasabal, soy jefe de planta y producción de escaneográfica. Mi nombre es Juan Luis Somers, soy uno dueño de esta empresa y mi responsabilidad es que esto viva año a año. Creo que debemos haber sido los primeros clientes que usamos el sistema del Pro-Utility, el cual nos fue bastante conveniente en ese entonces y seguimos a la fecha. Hoy día 10 años después, no sé si 10 o 12 años después, seguimos jugando con el mismo sistema de los Pro-Utility, con los mismos contratos, quizás con máquinas más sofisticadas, pero mantenemos el sistema de trabajo. Así que ha sido una experiencia larga, importante, un socio nuestro, muy importante, hoy día nuestro principal socio de negocio y hemos tratado en conjunto de desarrollar una relación armónica, una relación comercial fructífera para ambos y que imagino que seguimos trabajando juntos porque todavía funciona. Contábamos con máquinas solventadas y un par de máquinas HP, que son las más pequeñas que aún tenemos y que funcionan bastante bien. Hoy día contamos con dos máquinas de cama plana, que fue el cambio que hicimos por la HP, siempre enfocado en un ámbito de buscar una mejora. Sí. Ahora, yo creo que también, y yo quiero dedicar un poco a Nicolás, nosotros vivíamos en la calle Recoleta, teníamos allá, rentábamos tres o cuatro galpones, no sé, entonces decidimos cambiarnos a estas instalaciones de ahí y construimos instalaciones especiales para esto. Y junto con la primera máquina industrial que nos llegó, del barco en vez de irse a Recoleta se vino para acá. Y cuando nos cambiamos esta planta decidimos que no íbamos a tener nada solventado, no íbamos a tener ninguna tinta solventada, que antes era que solamente íbamos a tener tintas limpias. Y hoy día tenemos al 100% las tintas limpias, las máquinas están en la misma parte donde trabaja la gente, tenemos un galpón climatizado, no hay olor a tinta y yo creo que consideramos que es mejor, que tiene mejor calidad. y tiene la gracia que es limpia. Y eso es parte de, quizás, una pequeña forma de sentirse que uno está sanito y limpiecito, ¿no cierto? Principalmente por prestigio, por respaldo, en cuanto a servicio y tiempo de respuesta de parte de HP con nosotros, siempre ha sido casi inmediata, nos dan asistencia cuando ya escapa de la mano de microgeo, por ejemplo, nos dan asistencia directa desde Estados Unidos con HP. Sí, y hay una mezcla también quizás de, a ver, efectivamente el tema que sea todo limpio, que sea tintas blancas, que sean tintas verdes, como las llaman, ¿no cierto? Y un paquete, porque finalmente otro lo hace un paquete, lo hace un paquete microgeo, hace un paquete de relación de HP con microgeo, y uno se va desarrollando alianzas. Y después, cuando vino HP, y se puso fuerte en HP, y en nuestra género vimos la bondad, e hicimos, y probamos, y dijimos, ok, vamos. Yo creo que es parte de cómo las relaciones. Cuando uno decide casarse, viene. Que son pragmáticas. A diferencia de las que teníamos antes, que solo eran cama plana, las HP que tenemos hoy día son, por llamarlo de alguna manera, son híbridas. Puedo imprimir rollo como sustrato. Igual el sustrato rígido. Hemos impreso desde madera, hasta metales, plásticos, siempre con buenos resultados. Más que nada, el pragmatismo de las máquinas es lo que funciona. La R2000, a diferencia de la 1000, entra en la plancha de manera horizontal. Tengo tiempos de producción más cortos que con la R2000, y más corto incluso que con las máquinas antiguas que teníamos. Y la R2000, al ser una máquina más pequeñita, puedo meter trabajos que son de más corto tiraje. Por llamarlo de alguna manera. La empresa está orientada a productos de calidad. Nosotros no hacemos grandes volúmenes de nada. Entonces necesitamos flexibilidad y calidad. Y la verdad que las tintas látex sí la dan. Y permite también el sistema este del látex, el curado, que se yo, imprimir en superficies raras. Sí. Y hemos hecho, no grandes volúmenes, pero hemos hecho cosas finas en superficies raras y eso funciona súper bien. Uno opta por una tecnología, es como se llama, se quiebra la tecnología. Optamos, nosotros nos subimos al carro al tren de la tinta látex. Y más que sea una referida, es una decisión empresarial de decir, ok, me subo al carro de la tinta látex. Y aquí me quedo, porque no las puedo cambiar en mañana. Entonces no es que sea mi preferida nada, es una decisión empresarial. Y elegimos una marca y seguimos con la marca más adelante. Cuantitativamente, principalmente, son los tiempos de producción. Son mucho más acotados porque sabemos que si hacemos pruebas, generalmente las pruebas salen bien en el primer intento. Por ejemplo, cualitativamente estamos apostando por calidad. HP es calidad en términos de impresión gráfica. Tengo máquinas 570, que son de 2014-2016, que imprimen en una calidad igual a máquinas del 2020. No tengo, no hay reparos en términos de calidad y en términos de prestancia de las máquinas. Como les comenté anteriormente, las camas planas funcionan tanto o igual como las de rollo. Ahora hay que tener en consideración que la apuesta que tiene HP es de vender un producto verde. Cuando uno recomienda HP, tiene que ir de la mano con Microgio. Cuando yo recomiendo Microgio, Microgio tiene un montón de otras cosas más. Entonces, no solamente tiene HP, me sigue. Entonces, yo creo que hay una mezcla interesante. HP es gran empresa y cuando toma una empresa, cuando decide que Microgio va a ser un subpartner en Chile, es por algo. Hay que pensar que son otra categoría. Por tanto, Microgio está en otra categoría también respecto de muchos otros distribuidores en Chile. Porque lo eligió HP. Y cuando uno toma y dice yo quiero HP, yo digo que era Microgio. Entonces hay que trabajar con las dos cosas. Esta es una relación que se construye en el tiempo.